Una reconocida compañía europea de belleza llegó a Chiclayo enfatizando nuevamente su anhelo que más mujeres lambayecanas se unan a esta nueva oportunidad de iniciar un negocio sólido en su modelo de multinivel. Oriflame le está dando la oportunidad a miles de peruanos de emprender un negocio propio, un negocio fundamentado en el producto de consumo masivo de belleza, unos productos que cuidan la belleza interior y exterior de las personas y le estamos dando la oportunidad a la gente a que emprenda, a que desarrolle un negocio propio, a que consuma un producto de altísima calidad europea y recomiende ese producto para comprarlo, venderlo y de ahí generar una red de mercadeo que le permita decidir cuánto es el ingreso que la persona quiere. Ese es el emprendimiento que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros tenemos cerca de mil distribuidores en Chiclayo y estos distribuidores están creciendo permanentemente y tenemos planes para duplicar el número de distribuidores aquí en Chiclayo en el próximo año.